Ya no llueve en mí Porque tú has llegado a mi vida y Me has curado las heridas tanto así Que quiero volver a enamorarme y sentir Ya no llueve en mí El pasado se ha olvidado, estás aquí Con el sol entre tus manos para mí Cubriendo lo frío de mis noches sin ti Y ya no llueve, no llueve, no llueve Llenas mi vida, mi cuerpo y mi ser Y ya no llueve, no llene, no duele Curaste mi alma y he vuelto a creer Y a amar otra vez Ya no llueve en mí Porque tú has llegado a mi vida y Me has curado las heridas tanto así Que quiero volver a enamorarme y sentir Y ya no llueve, no llueve, no llueve Y ya no llueve, no llueve Llenas mi vida, mi cuerpo y mi ser Y ya no llueve, no llene, no duele Curaste mi alma y he vuelto a creer Y a amar otra vez Y ya no llueve, no llueve, no llueve Llenas mi vida, mi cuerpo y mi ser Y ya no llueve, no llueve, no llueve Curaste mi alma y he vuelto a creer Y a amar otra vez ¡Upa! ¡Upa!